Hey Men Ah Que lo que tú estás hablando my friend Tranqui pa' fia' que llegó yo man El tipo que a muchos no le cae bien Pero pide no ir siempre Vengo de una casa De un viejo laburante Cantante soy hoy orgulloso Está mi padre con casi 60 y sigue atrás Bajando duro trabajo de 50 No recibió a ninguno injusticia Vivo día a día con eso Desprezo y manipulación Sufro por huesos secos Por eso mismo uso Pa' darle frente a batalla Que mi hermano descansa En Cristo no descansa No, soy agrandado No estoy poseído Es que Jesus Christ anda dentro mío Por eso al diablo le he grito vencido Él sabe que con you man anda re perdido ¿Qué es lo que tú estás hablando, my friend? Tirando pasos, aquí llegó you man El tipo que a muchos no le cae bien Pero pide no ir siempre de algo, ey, ey ¿Qué es lo que tú estás hablando, my friend? Drunk y papi, aquí llegó you man El tipo que a muchos no le cae bien Pero pide no ir siempre de algo, ey, ey Frasea con carritos mujeres Sexo y placeres Eso es lo que él quiere Dios tiene algo más grande para ofrecerme Vida eterna Y eso you man prefiere, no No sirvo por quién soy Ni cómo soy Si soy imperfecto Aunque defecto no soy Que a efecto del amor en tu nombre Y una mujer Nació you man como Jesús de Belén, ey No es que seamos malos Ni egoísta Entienda, muchachos, que no hay otra salida La droga solo un rato puede calmarte, papito Pero tengo algo más grande y será más Jesucristo Y que es lo que tú estás hablando, my friend Tranqui papi, que aquí llega you man El tipo que a muchos no le cae bien Pero pide no ir siempre de algo, ey, ey Que es lo que tú estás hablando, my friend Tranqui papi, aquí llega you man El tipo que a muchos no le cae bien Pero pide, 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 pide Mena de la casa, baby Sea O no sea O no, 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 Gracias.